El libro del Deuteronomio Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien O la muerte y el mal Si cumples lo que yo te mando hoy Amando al Señor tu Dios Siguiendo sus caminos Cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos Vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios Te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se resiste Y no obedeces Si te dejas arrastrar Y te postras para dar culto a dioses extranjeros Yo te anuncio hoy Que perecerás sin remedio Y que Pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra No vivirás muchos años en ella Hoy Tomo por testigos al cielo y a la tierra De que les he propuesto la vida o la muerte La bendición o la maldición Elige la vida y vivirás Tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios Escuchando su voz Adhiriéndote a Él Pues en eso está tu vida Y el que habites largos años en la tierra Que el Señor prometió dar a tus padres A Abraham, Isaac y Jacob Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas Y sea desechado por los sacerdotes y los escribas Y sea muerto Y resucite al tercer día Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma O se destruye ¿Qué aprovechará al hombre ¿Qué aprovechará al hombre